¿Qué? ¿En inglés? ¿En inglés? En inglés Acá y del gamba guacho saben yo me rio Me no bozo de boca por eso Soy mi amigo hoy si ganas la peli Te dan otra campera Porque gamba vos sos una puta Y un pecho frío Yo no me río negro pero esto es la de Siria Me dan la campera yo gané Vos no, tenés envidia ¡No! Entendé, dejé de corra, sos la zorra Me dan la campera y también la gorra Yo en esto, saben sueno como Eminem Porque vengo rapeando y mi amigo es el re-men Yo no tengo envidia de este men Porque a diferencia de vos, yo veo bien ¡No! ¡Muy loco, eso es lo que me gusta a mi! Yo me echo sin trabajo, vos sos Eminem Y tenés un level muy bajo, sos Eminem Rapear rápido y nadie te entiende un carajo Nadie me entiende un carajo, pero ahora pego alto Que saben que puedo matar a este puto Porque a mi no me dicen el de toque Saben que yo tengo estilo y puedo rap Para la velocidad que chiera Y este puto por pecho frío es la otra campera Y el de otra campera, negro parajo Así que yo sí lo celebro, sí que me alegro Negro te mato negro y acá yo arriba te quiero No podés hacer nada, porque la ropa es lucha Yo la enebro, vos ves bien, pero tu cara es horrible Eso no tiene arreglo Mi cara está re cheta ¿Dónde está tu vieja la otra noche meta y meta? ¿Diabo? ¿Quién te quiere? Andas con nenas porque son hijas La verdad que hay que decirla y hay que admitirlo Que hablo de mi vieja si te llega a agarrar a vos Te recontra cada chirro Pero en esto vengo y sabe, yo monto todo un show Porque cuando vengo rimando, monto un show flow Vos sabés que en esto, yo tengo el flow Con la rima improvisada, negro como dije tengo el flow con la rima improvisada Vos venís acá a montar el show, pero no te compras ni la entrada No, tenia la respuesta No, todo junto 3,2,1 Pasa gamba Bien gamba